Está en línea Roque Zuitanovich, que es un conocidísimo aquí de Bahía Blanca, desde el punto de vista del comercio, es escritor y está en línea. Roque, desde Radio Mitre, Bahía Blanca, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, un poquito recongestionado, pero bien. Estamos en época, ¿no? Sí, exactamente. Supongo que te deben salir gratis el ibuprofeno, ¿no? Bueno, alguna ventaja, pero sí. Roque, a ver, ¿cómo llegó esta posibilidad de ser representantes del piquetismo aquí en Bahía Blanca? Mira, hace ya un año se estaba formando todo lo que era el periodismo federal, la alternativa federal llamada después, y en esa alternativa federal, entre otros, estaba Miguel Pichito. Miguel lo conozco hace ya 30 años, tenemos una buena relación, y otro grupo de amigos políticos de Buenos Aires, de La Plata, hicimos la presentación y el respaldo hacia su candidatura a presidente en ese momento, en La Plata. Así que nos encontramos ahí y empezamos a trabajar entonces. Después nos fuimos a Tucumán, fuimos a Córdoba, después inauguramos el local de Capital Federal, y después viene la implosión de la alternativa federal, y viene la propuesta de Macri para Miguel. La aceptó, y bueno, y creemos que es una muy buena alternativa, algo que le está haciendo falta al país, más que nada para cerrar, o tratar de cerrar esta famosa grieta. Y bueno, él está expresando concretamente cuáles son sus ideas, dejando bien claro siempre que él va a cumplir el rol de vicepresidente. El Poder Ejecutivo lo va a manejar Macri. Lo mismo pasa en Bahía Blanca. Cuando fui a verlo a Héctor, que lo conozco hace un tiempo, le expresé mi solidaridad, mi integración al grupo, a lo que es en Bahía Blanca. También hablamos con Guido Moirano. Y bueno, me recibieron muy gratamente, pensamos hacer varias incursiones a modo de comentario, tenemos varios proyectos nosotros que se los vamos a presentar en el momento adecuado. Después, la decisión siempre es de Gai. Ajá, ajá, está bien. ¿Cómo pasa a nivel nacional? ¿La decisión va a ser de Macri? Siempre, siempre. Él podrá o no escuchar las opiniones que le dé Miguel. Miguel presentará o no proyectos. Pero la decisión es de Macri. Roque, esto que están encabezando ustedes, ¿es propiamente de Bahía o se extienda a la sexta? No, yo soy representante en la sexta sección. En la sexta. En Bahía ya tenemos una mesa conformada, en Juan también, estamos terminando el desarrollo. Decir sucesivamente en los distritos de la sexta sección. Ajá, bien. Nos olvidan que nosotros empezamos muy tarde, ya un día antes de la presentación de las listas. Sí. Así que no tuvimos la oportunidad, inclusive Héctor me dijo, mira, podemos abrir las listas. Le digo, mira, no vengo a buscar cargo. Te quiere decir claro este tema. Venimos a apoyar y a reafirmar tu gestión y a colaborar en todo lo que te haga falta. Por eso no abrimos las listas, ni se abrió la lista para cargos en las elecciones estas. Roque, este aporte que puede hacer Pichetto al gobierno, ¿se enmarca dentro de ese peronismo federal que no se pudo dar? ¿O él está fuera del peronismo? ¿Cómo lo ves? Miguel, tanto como yo, somos peronistas y la alternativa nuestra es la federal. Ajá. O sea, un peronismo muy democrático y federal. Parece así que, bueno, dentro del PJ también hay una especie de greta que se han dividido y que desde el lado del frente tenemos aquellos que tienen el escudo del Partido Justicialista. Entonces nosotros decimos que somos federales y nos interesa hacer una modernización del peronismo, nos interesa hacer una modernización del país, hay un montón de modificaciones que hay que serán expresadas oportunamente a cada uno de los lugares, en Bahía Blanca, en la provincia. Y, bueno, después de eso se tomará la decisión. Quien la va a tomar es el representante del Ejecutivo. Sí, entiendo. De todos modos, el Cambiemos o Juntos por el Cambio ya tenía algunos peronistas, ¿cierto? Siempre tuvo, sí, tuvo. Inclusive a nivel nacional, es conocido. Y, bueno, se terminó de confirmar esa incorporación y ahora como una estructura política, como una pata más dentro de Juntos por el Cambio. Está bien. Está bien. Este, la... Todo esto que está pasando, ¿no? Que está pasando con el sector del peronismo, les hace pensar que la decisión esta es lo mejor que pudo haber tomado y que haya explotado la alternativa, el peronismo alternativo, la alternativa federal, fue lo mejor que le pudo pasar a todo tu sector, Roque. Sí, 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 nosotros estamos muy conformes con esta actitud de Miguel. Él lo expresó en su momento y lo dejó claramente establecido en las reuniones que teníamos y si no hay un ayornamiento, una modernización, tanto del partido como de muchas cosas que le pasan a este país, no vamos a salir adelante. Una de las primeras premisas que él puso es el tema del capital. Eso de combatir al capital no va más. O sea, si no hay capital no hay progreso ni nada. Así que, primera medida. Y después, la estructura tiene que ser mucho más dinámica y creemos que, bueno, vamos por buen camino, en ese sentido. Tal vez así que mucha gente que se quedó y que no pudo ser incorporada a todo lo que es el peronismo que tiene la patente en este momento, está queriendo ingresar con nosotros y quiere trabajar con nosotros. La idea provincial, nacional y todo lo demás. Así que, bueno, creemos que vamos por buen camino. Claro, está bien. ¿Les hubiese gustado tener alguna participación en las listas? En algunos lugares sí, pero no es fundamental eso para nosotros en este momento. En este momento no, porque nosotros fuimos, cuando yo fui particularmente, fueron dos días antes de la presentación. Sí. Teníamos nombres suficientes, teníamos estructuras, pero ellos tendrían que modificar las listas, los lugares. Inclusive, Jaime lo dijo, si querés, lo podemos abrir, pero lo que va a significar eso dentro de toda la estructura. Entonces, ¿para qué? Claro. Vamos a demostrar que queremos colaborar. Después, bueno, ya vendrá un momento donde se podrán pedir, luchar, discutir cargos y puestos en todo lo que se llaman las elecciones próximas. Sí. ¿Y en Provincia de Buenos Aires? Sí, en Provincia de Buenos Aires tenemos muchas estructuras. ¿Muchas? Sí, sí. Similares a esta, pero en la Provincia de Buenos Aires, en las otras secciones. Ajá. Está. Ahora, cuando hace el anuncio Macri, a vos te sorprendió, más allá que por ahí tenías un dato. Sí, sí, sí. No cuando se hizo público, pero te sorprendió. Sí, 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 totalmente. O sea, fueron jugadas muy arriesgadas, de mucho coraje, sabiendo que él no quería saber nada con lo que era el peronismo, pero se dio cuenta que Miguel no es un peronista más. Miguel es una persona que tiene la mente abierta para ser un país que realmente merecemos, el que soñamos siempre. Todo el mundo sueña con un país donde se puede trabajar tranquilo, donde la inflación no exista. Bueno, todos esos pensamientos, esas ilusiones, tenemos que lograrlas. Y la única forma, la verdad, ¿cuál es? Estar unidos. Claro. Basta de revanchismo y todo lo demás. ¿Y cómo ves el país hoy por hoy? Es una situación muy difícil. No se puede negar eso, negarlo es no vivir la realidad. Pero creemos que vamos por buen camino, muy buen camino. En el sentido de que vamos a tener un país sumamente democrático, sumamente republicano, y eso es fundamental. Vamos a permitir, como siempre, el diálogo, el consenso, el disenso, y después tomar decisiones. Me parece una cosa lógica. ¿Ese mismo diagnóstico lo aplicás a Cabaía? Sí, sí, sí. El DAI está dispuesto a recibir... Tenemos una serie de propuestas, que no viene el caso de Cielo en este momento, porque la merece el primero y que toma la decisión, es él. Sí, sí, sí. Pero está dispuesto a abrirse a todo lo que sea modificar, si hace falta, con todo el esfuerzo que él ha hecho en Bahía Blanca. Nadie puede negar el gran sacrificio y las grandes inversiones que hicieron a nivel de seguridad, por ejemplo. Nadie lo puede negar eso, que existe inseguridad, y es lógico que existe inseguridad. Pero no solamente en Bahía Blanca, en muchos lados. Entonces eso hay que reconocerlo. El tema de la salud, el tema de la educación. Y si no se hace más, creo, a mi entender, es por un tema de presupuesto. Claro, tal cual. Bueno, esta mañana el intendente en otra radio destacó el acompañamiento que tuvo en los cuatro años de gestión, tanto de provincia como de nación. Dijo que ha sido un aporte impresionante y que muchas cosas no se hubiesen podido realizar justamente porque es acotado el presupuesto del municipio. Exacto. Por eso a nosotros nos es conveniente que toda la línea del Poder Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, tenga el mismo color político. Claro. Entonces eso nos va a permitir avanzar mucho más rápido en un montón de cosas. Por eso pedimos a la gente, a todos, que vayan a votar. Aquellas personas mayores que por ahí no quieren, porque, en fin, que yo, les pedimos que hagan ese sacrificio, que vayan a votar. Roque, fue un gusto hablar con vos y seguramente te vamos a molestar en un tiempito. Dale, dale, cuando quieras. Gracias, que sigas bien. Gracias por todo. Adiós. La palabra de Roque Zuitanovich, que es dirigente del piquetismo, Miguel Ángel Piqueto, que es el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.